Hola desde mi cocina. Hoy voy a preparar unos bizcochitos de avena. Se les puede dar la forma que más os guste, en bolitas, galletas o incluso hacerlos más grandes. Voy a empezar hidratando unos dátiles y orejones en vino dulce Pedro Ximénez para que estén más tiernos y jugosos. Yo los he para carnes o así o cualquier otra receta los podéis dejar enteros. Ahora pongo el vino a calentar en un recipiente y añado la fruta, le doy un hervor fuertecito al principio para que se evapore el alcohol y después lo dejo cocer a fuego bajo unos 3 minutos. Después de una vez ya hecho, lo cuelo y ya están listas. El vino sobrante lo podemos aprovechar para otra receta pues queda muy aromático. Ahora vamos a echar ya los ingredientes en la fruta. en el bol para poder mezclarlos. Y he puesto la harina de avena, pongo harina integral de trigo y la levadura tipo royal. Esta es otra marca pero es de ese estilo, levadura química para que suba un poquito. Lo remuevo un poquito con una cuchara. y podemos empezar a ponerle el resto de ingredientes. Le pongo azúcar moreno, como todo es muy integral, para que el azúcar también lo sea. No le he puesto mucha. Si os gustan dulces, después os diré las cantidades y le ponéis más. Yo le he puesto muy poca. Aquí están las frutas hidratadas, que son dátiles y orejones, que la verdad es que han quedado con un sabor muy bueno. El hidratarlo con el vino le ha dado un sabor muy rico. Ahora seguimos con los demás ingredientes. Ponemos el aceite y la leche. Aceite de oliva virgen. Si no os gusta que se note el sabor del aceite, poned otro aceite, por ejemplo de girasol o de semillas. Puse el aceite y luego al final se nota, se nota ese sabor. Removemos un poquito para que se vaya juntando un poquito los ingredientes. Le voy a poner un poquito de aroma de vainilla porque me encanta ese olor y ese sabor. Así que si no os gusta no se lo pongáis, pero yo se lo he puesto. Y un huevo. Ahora removemos bien todo para que quede bien compacto. Es una mezcla, como lleva la avena que es integral y no la he triturado ni nada, es una mezcla bastante fácil de hacer. Se hace muy rápido. No hace falta amasarla prácticamente nada. Simplemente compactarla un poquito y ya está. Y luego le vamos a dar la forma que más nos guste. Yo he hecho en forma de pastelitos tipo Kellogg's, de estos que venden envasados, que me gustan mucho. Que la verdad es que ha sido una versión de ellos porque llevan, esos pastelitos llevan los dátiles que están hidratados y me encantaban. Y entonces pues he intentado copiar un poco. Pero esto es un poco más versión, digamos, integral porque la avena la tengo entera. Pero podéis hacerlas en galletas, en bolas. Os dejo luego unas fotos con algunos que estaban en bolitas y los he rebozado en almendra o en coco. Así que os doy varias ideas para que hagáis como más os guste. Pues nada, aquí están. Yo las estoy haciendo tipo barritas porque era mi intención, ya te digo, copiar ese tipo de pastelito que me gustaba mucho. Ahora ya los tengo en la bandeja que he puesto papel de horno y he precalentado el horno a 180 grados y los voy a dejar 17 minutos exactos porque no hace falta más. Como veis la fruta ha quedado muy bien integrada y aquí ya los tengo, han salido del horno y la verdad es que han quedado en su punto. Han sido, esos minutos son exactos. Le corto uno para que veáis como está de jugosito por dentro. Con la fruta y todos los ingredientes muy bien incorporados. Y está muy jugoso. No es seco, es jugoso. Así que yo, si queréis probarlo, os lo recomiendo. Están muy buenos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.